Amigos, hoy es un gran y hermoso día para mí. Estoy de muy buen humor. Las chicas y yo nos sentaremos ahora, nos prepararemos, nos maquillaremos y saldremos a recoger nuestros outfits. Y luego iremos a la academia. ¡Hola a todos! Muy bien, amigos. Ya nos vamos. Besitos. ¡Nopa! Mi humor es todo un desastre el día de hoy. Diana, es una broma. Acabas de decir que estás de muy buen humor y que estás teniendo un gran y hermoso día ahora con nosotras. Nastia, no entiendes nada. Es una vida dolorosa. Así que, ¿por qué debería hablar de mis quejas con ellos? ¿Qué fue lo que sucedió para que te sientas así? Bueno, en primer lugar, no sé qué voy a ponerme esta noche. Diana, pero tenemos un armario lleno de ropa. Nastia, ya hemos llevado toda esa ropa. Necesitamos algo nuevo y fresco. No puedo esperar para probarme toda mi nueva colección. Sí, nosotras llevaremos la ropa de tu colección. Diana, ¿puedo hacerte una pequeña y humilde pregunta ahora? He estado leyendo los comentarios y todo el mundo se pregunta qué tipo de ropa para niños es. Y no lo entiendo. ¿Por qué tenemos ropa para niños? Nastia, es que cuando era pequeña mi madre me vestía con estas camisas y pantalones. Yo los conservo. Es como un recuerdo. Todavía tiene mi perfume de cuando yo era bebé. Muy bien, paremos de hablar. Es hora de elegir qué vestir. Probablemente me pondré unos pantalones y una sudadera. Quiero algo simple. Elegir la ropa es algo muy estresante. Amigas, voy a necesitar de su ayuda ahora. Esto es algo muy importante. Ayuden a su amiga. Estamos listas para ayudarte con eso, Diana. ¿Debería llevar una camisa con este tipo de mangas para esta noche? ¿O una camisa de este modelo con mangas largas? ¿O tal vez un mini vestido? ¿Qué opinan? Me encanta el yogur. Podría comerlo por toneladas. Loren, debes controlarte un poco. Recuerda la dieta que debemos seguir. Es una de las reglas de la Academia de las Conejitas. Hola, amiguitas. ¿No quieren jugar basquetbol con nosotros? ¿Basquetbolistas? ¿Ahora qué rayos hacen? Voy a empezar la transmisión, muchachos. No me digan que los basquetbolistas se están coqueteando. Eso es muy desagradable. ¿Y de dónde sacaron esas marionetas? Se las quitamos a Vic. ¿Qué dicen chicas? ¿Juegan basquet con nosotros? Solo queremos competir contra alguien. Amigos, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, pues jugaremos. Entonces, amiguitas, quítense las faldas y pónganse el uniforme. Diana, debes ponerte el mini vestido. Genial, usaré el mini vestido. Voy a volverloco a mi novio esta noche con este vestido. Oigan, las basquetbolistas están en vivo en este momento. ¿En serio? ¿De nuevo? Eso ya no me interesa mucho. Espera, están con nuestros basquetbolistas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nuestros muchachos están ahí? Amigas, cámbianse ahora mismo. Creo que hablamos mucho y ya es hora de irnos. Creo que me pondré una mini falda. Solo voy a ponerme unos pantalones porque todas mis faldas se están lavando. Entonces, juguemos ahora. Necesitamos un minuto para hacer un partido difícil. Listo, vamos a ganar. Súper fácil. ¡Les ganaremos! Kitty, ¿también viste todo eso? Estoy sorprendida. No puedo creer que coqueteaban con las basquetbolistas como si nada. Sí, definitivamente estaban coqueteando. Aquí tienen bebidas gratis para ustedes. Muchas gracias, Big. No le digan nada a Shusha. No lo haremos. ¿Y qué tal un besito? ¿Y qué te parece una piña si no te callas? Pero solo deja que Shusha te dé uno. No es nada del otro mundo. Solo será en la mejilla. Big, olvida todo eso. Nunca jamás lo conseguirás. Soy genial. Las chicas me perseguían en primer grado. Lo que digo es verdad. Neto, ¿qué tipo de animal soy según mi inteligencia? Juntas son de papas. Es mucho más listo que tú. Yo soy una papa. Eso ya quisieras. Bien, ya paren con eso. Parece que Big está a punto de llorar. Es que tiene un problema. Un problema con las novias. Me costaron mucho dinero, salvajes dementes. Toma y atrápalas. Amigos, lo siento por abandonarlos con ellos. Mario, eres mi asistente. Eres el mayor apoyo que tengo. Nadie me apoya como tú en este frío y feo lugar. Estela, siempre estoy ahí para ti. ¿Qué te pasa? ¿Eres ciego, Mario? Aquí no le gusto a nadie para nada. Yo solía ser muy amada. Estela, solo tienes que ser un poco más amable. ¿En serio? Pero soy la persona más amable de este lugar. Bueno, solo era un consejo. Chequeo. ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso de chequeo? Estela, tienes que llamar a la puerta antes de abrirla y entrar en la habitación. Además, los chicos no pueden entrar a este lugar, aunque sea nuestra mascota. Chicas, ¿se olvidaron sus propias reglas? Todos los días, rondas matutinas y vespertinas. Yo solo vine a comprobar su habitación. Mario, empieza por el baño y dime qué tal está. Estela, debes estar confundida. Nosotras somos las que hacemos las rondas. Revisamos todas las habitaciones, excepto la nuestra. No hay ningún problema en nuestra habitación. Ningún chico se queda a dormir y siempre la mantenemos limpia. Y también huele bien. Todo está en orden. Pueden revisar las habitaciones de los demás, pero yo revisaré la suya, porque es muy raro que ustedes hagan sus propias inspecciones. Empezaré con los armarios. Ok, adelante. Revísalos. Pero no encontrarás nada interesante ahí. No te atrevas a ver nuestra ropa interior. Últimamente hemos perdido la ropa interior en este lugar. Robar la ropa interior de otras personas es demasiado extraño. Me parece extraño que su armario esté sospechosamente ordenado. ¿Qué? ¿Ya estaba arreglado para una inspección? El armario siempre está ordenado. Siempre. Muy bien, ya nos vamos. Y asegúrate de que todo esté justo como estaba. Y tú, Mario, deja de perseguir a Estela como su perrito faldero. No eres el chico de los recados. Eres nuestra mascota. Recuérdalo bien. Pareces un esclavo. Ya estoy empezando a odiarlas más y más cada día que pasa. Mario, ve debajo de la cama. Mira qué hay por ahí. Bueno, creo que encontraré cosas como revistas... Mario, no estás en el cuarto de los chicos. Estás en el cuarto de las chicas. Estela, creo que vi algo. Ya lo sabía. Voy a buscar la luz ultravioleta para ver. Me daré la vuelta y le diré, oye, nena, tengo un caramelo. ¿Lo quieres? Y esto pasará a fracaso. Chicos, aquí tienen sus chocolates. Gracias. Pero así es como funciona, Zack. He conocido a muchas chicas así. A Sonia le gustaban los caramelos. Espera, ¿qué pasa con Sonia? También quiero a Sonia. Pero a mí también me gusta ella. Estoy confundido. Buena suerte, Sean. Ashley, hola. Yo tengo algunos caramelos. ¿Los quieres? ¿Acaso no ves que estoy ocupada? Te dije que fracasarías. Sí, yo veo muy poco de este ojo. Rachos, faché. Inténtalo tú, por favor. ¿Qué estás diciendo? Tú eres el enamorado, ¿no? Chicos, ¿saben a quién puedo pedirle unos caramelos? Es que se me antojaron y me gustan mucho. También tenemos la duda, Shusha. Para ti, para mí, para ti, para mí. ¿Por qué la vida tiene que ser tan injusta? Las chicas buenas son ignoradas, pero a las malas no. Ya escuché. Puede que sea una plaga, pero soy hermosa. Puede que seas linda por fuera, pero tú eres un desastre por dentro. ¿Qué fue lo que me dijiste, cucaracha deforme? Va a haber una pelea. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Si te acercas más, te sellaré la cara en esta plancha para waffles y quedarás deforme. ¿Entendiste bien? Soy una dama y las damas no se meten en peleas. Se asustó. Ella se asustó. Así que siéntate ahí. Mantén la boca cerrada. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quieren algo más? Shusha necesita más propina. Aquí tienes. Un caramelo como propina. Y uno de mi parte. Es masticable. ¿Masticable? Puedo conseguirte de esos y más grandes. Tengo mis contactos. Miren, chicas, hay evidencia, pero no hay basquetbolistas. Big, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, risas, chicos basquetbolistas y chicas basquetbolistas. Así que hubo risas. Eso me temía, chicas. ¿Lo ven? Ya no están los basquetbolistas ni las basquetbolistas. Hicieron una transmisión en vivo y se fueron. Yo me pregunto a dónde. Esos ya se fueron. Y estaban felices. ¿Y a dónde se fueron ellos? No tenemos la menor idea. Solo los escuchamos decir que tenían que quitarse las faldas. Y ponerse el uniforme. ¿Qué? ¿Pero a dónde se dirigían? Ah, creo que ellos están en la cancha de basquetbol. Bueno, creo que los basquetbolistas han conseguido chicas nuevas. También los vimos coqueteando con ellas. Creo que ahora ellas están muy molestas con ellas. Sí, ellas patearán el trasero de los basquetbolistas. Muchachos, esto es por ustedes. Soy solo yo o Big ya no está en este mundo. Estaba a punto de decirte lo mismo. ¿Qué pasa, grandulones? ¿Vamos a jugar? Jugaremos. ¿No les molesta hacer cuatro contra tres? Si ustedes quieren, puedo salir de la equipa. Esperen un momento. Nosotros no somos delicados como las conejitas. Y no hace falta que sean así. Somos chicas muy fuertes. Uy, uy, uy. Entonces juguemos. Amigos, sé que ustedes vieron en vivo a los basquetbolistas y también vieron cómo coqueteaban con las chicas. Pero la verdad es que nuestros chicos lo hacen a propósito como una especie de juego. Solo para hacernos enojar. Muy pronto lo verán. Nos acercaremos y nuestros basquetbolistas van a decirnos, chicas conejitas, estamos muy emocionados de verlas. Estoy demasiado enfadada. Voy a ir allí y voy a hacer que todos tengan un día horrible. Lo más importante es no mostrarlo en vivo. Sí, para que nadie se entere de los celosas que estamos de nuestros basquetbolistas. Apurémonos. Ya puedo oír un partido de basquet por aquí. Increíble, son asombrosas. Ya lo sabemos. ¿Que las chicas son asombrosas? ¿Eso fue lo que escuché? Diana, no. Muchachos, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no nos invitan a jugar basquetbol con ustedes también? No solo sabemos agitar los pompones y bailar un poco, también sabemos tirar y encestar. Hola, conejitas. Hola, conejitas. Esto es una gran coincidencia. Solo estábamos teniendo un partido. Y ellos están orgullosos de nosotras porque les ganamos. ¿Les ganaron? ¿Qué sucede, Thomas? Es divertido jugar con estas chicas sin fuerza. Kirill, veo que tú y Loren se volvieron muy cercanos. Zachary, pensé que habías dicho que Tania no era tu tipo. Ahora te gusta. ¿Qué, Zachary? Dijiste que yo era muy linda para ti. Te metí la pata. Sí. Diana, no debes estar celosa. Loren es una amiga. Kirill, eso sí me dolió. Y Moody tiene piernas como los canguros. Salta muy alto. Sí, mamá me dijo que tenía piernas realmente fuertes. Diana, ¿ahora qué hacemos? Me siento realmente humillada. Ok, disfruten de su partido. Ah, y nosotras vamos a jugar golf. Ahora voy a hacer una transmisión para que los chicos nos acompañen. Muchachos, ¿cómo se encuentran? Las chicas y yo vamos a jugar golf ahora mismo. ¿Quién nos quiere acompañar? Muy bien, tienen golf. Nosotros baloncesto. Vamos, Moody, a jugar. De acuerdo, Tomás. ¿Acaso le acaba de dar una nalgada? No te preocupes. Muchachos, somos las conejitas y necesitamos a los chicos más geniales en este momento. Sí, somos las más geniales. Amigas, creo que esto no está resultando bien. No entiendo lo que pasa. ¿Qué les sucede a ellos? Creo que los chicos se dieron cuenta de que no estamos a su nivel y prefieren estar con esas chicas ordinarias que con las más geniales. Muchachos, ¿quién quiere acompañarnos? ¡Rápido, Moody, más rápido! ¡Sí! Muchachos, tengo algo importante que decirles. Estaba haciendo la ronda de chequeo a las chicas más populares de la academia y ¿saben lo que encontré debajo de su cama? Miren esto. Ropa interior masculina de color rosa. Y los chicos no pueden estar en esas habitaciones. Es increíble, muchachos. Diana hizo las reglas para nosotros y ella puede hacer lo que quiera. No puede ser cierto. ¿Alguno de los basquetbolistas lleva ropa interior de color rosa? Big, concéntrate. No voy a decirle a nadie que llevas tanga azul y que te gusta usarla a diario. Pero eso no es cierto. Así que lo que estoy diciendo, chicos, es que si las conejitas no siguen sus reglas, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? No podría estar más de acuerdo. Las conejitas. Oh, eso sí no me lo esperaba. Ajá, y luego somos los culpables. Ahora los basquetbolistas vendrán aquí y vamos a averiguar de quién es la ropa interior. Esto va a ser divertido. ¡Eso fue increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Basquetbolistas están en problemas. No pueden dejar sus cosas tiradas por ahí. ¿Qué quieres decir? Ja, ja, ja. Alguien lleva ropa interior rosa. Muchachos, ¿de quién es? Estaba en el lugar de las chicas. Ay, muchachos. Muchachos, ya confiésenme una vez. Sí, ya díganos de quién son esos. Eso que está ahí no es mío, amigo. Ni los míos. Ni los míos. ¿Qué? No es mi ropa interior. Puede ser de Diana. Calzones de Diana. ¿Por qué nos mienten? Obviamente es masculino. Diana no puede usar esto. ¿A Diana le gusta usar la ropa interior de hombre? Porque se ríen, Diana los lleva bajo sus vaqueros y de algunas otras prendas. Es tendencia. Ustedes no saben nada. No te creo. ¿Alguna prueba que lo confirme? Estela, entra a Instagram y lo verás por ti misma. Está en todas partes ahora. Eso es cierto. Muy bien, muchachos. Esto se acabó. Ya no hay nada interesante. No se llama para nada, Estela. Comprueba tu información antes de acusar a alguien. Tú siempre acusas demasiado rápido. Oh, rayos. Lo riné todo otra vez. Sí, es verdad. Sale en el video con esa ropa interior. Parece que cometí un error. Sí, amigas. Ese fue un partido muy increíble. ¿Vieron cómo Tomás me llamaba canguro, verdad? Zachary es un poco idiota para mí. Primero me dijo que yo era muy linda y luego decía Zachary, Zachary y él ni siquiera me pasó el balón. Les enviaré un mensaje diciendo que estamos listas para jugar mañana a las 8. Dile a Zachary que sea más normal y que se comporte. Rayos, Tomás estaba coqueteando conmigo en frente de Nova y sin vergüenza. Nos coquetean ahora porque tenemos mejor personalidad que las conejitas. Me acabo de dar cuenta que ellos están más interesados en nosotras que en ellas. Me parece que nuestros sueños empiezan a hacerse realidad. Oh, sí. Soñaré esta noche con que Kirill me abraza. Escuchen, amigas. Todos los chicos a los que estoy escribiendo no son muy amables que digamos. Y en conclusión, no hay personas más geniales que nuestros chicos. No, pa. ¿Qué te hace pensar que ellos son nuestros basquetbolistas? Oigan, ya están con las basquetbolistas. Pero no lo entiendo. ¿Por qué no rechazan de esa forma? Oh, lo siento chicos, pero no son amables. De acuerdo, amigas. No me gustan los chicos que nos están escribiendo. Así que no vamos a ir a jugar golf esta noche. ¿Y qué haremos ahora? ¿Pasar el día aquí? Orgullosamente solitarias. Amigas, sugiero que trabajemos en mi colección de ropa para adelantar trabajo. No hay que perder el tiempo en este momento. Está bien. Es mejor que llorar y gritar. Necesitamos una distracción. Amigas, ¿qué tal? ¿Qué opinan sobre este nuevo diseño? ¡Guau! ¡Es hermoso! Es realmente lindo. Me gusta mucho lo que hiciste. Entonces, comencemos. Vaya, esto es muy genial. Mucha energía. Sí, ya jugamos baloncesto. Ahora vamos a jugar golf. Gracias, haremos que nuestras chiquitas tengan compañía. Hoy perdimos en baloncesto, pero no vamos a dar a las chicas una oportunidad en el golf. Vamos, muchachos. Invitemos a nuestras porristas a un partido de golf. ¿Quién quiere jugar un poco de golf? Estamos listos. No se puede entrar sin tocar antes. ¿Y qué es lo que tienen ahí? ¿Son unos palos? Vuelvan a ponerlos en su sitio. Ustedes buscaban a alguien que les hiciera compañía. Y solo queremos que estén seguras. ¿Qué sucede? ¿Ustedes querían jugar? ¿Y eso hacemos ahora? ¿Vayamos? ¿Creen que iremos con ustedes después de que subieron con ellas? ¿No les da vergüenza hablar con nosotras después de hacer eso y fingir que no sucedió? Kirill, ¿cómo se encuentra Loren? ¿Qué tal el partido? Estuvo genial, pero ellas nos ganaron. Hemos perdido. Ahora que lo pienso, esas chicas nos ganaron. Pero su disciplina es respetable. Esa Tania estaba más contenta que perro con dos colas. Estoy en shock. ¿Y Moody era tan elegante al momento de tirar? Eso fue increíble. Nosotras vamos a jugar golf con otros muchachos. ¿Algún problema con eso? Y uno es más atractivo que el otro. Sí, y estamos un poco indecisas. No sabemos cuál elegir. Vaya, qué pena. ¿Entonces ya terminaron? ¿Ya nos vamos? De acuerdo, compadres. Vayamos al lío. Sí, al menos pasaremos un buen rato y no vamos a pelear. De lo que hablan es de ropa cara, perfumes, cosméticos. Son aburridas. Bueno, vayamos a jugar golf. ¿Qué? ¿Nosotras somos aburridas? Pero nosotras somos las chicas más hermosas. Nosotras siempre estamos así de hermosas. Por ustedes. Pero, vuelven a poner esos palos donde los encontraron. Son caros. Por cierto, cada uno de esos palos cuesta mil euros. Sí, sí. Y también el bolso es caro. No puede ser. Somos muy aburridas. Olvídenlo, amigas. Mañana estaremos divirtiéndonos tanto que nuestros chicos estarán muy impresionados. Diana, haz un plan para mañana. Necesitaremos subir una montaña rusa de ocho mil kilómetros para calmarnos. ¿Qué? Sí, será divertido para nosotras. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Demostrar a los chicos que no somos aburridas. Mañana jugaremos basquetbol. Ellos nos verán y volverán corriendo por nosotras. Pero no sabemos cómo jugar. ¿Qué? No, pa. Eso no fue lo que dijiste cuando estábamos con ellos. De acuerdo. Sabemos todo. Nosotras podemos. Así que esta noche tenemos que robar los uniformes de los basquetbolistas para que no jueguen. Amigos, escriban en los comentarios. ¿En serio somos aburridas? O si somos muy divertidas. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! Amigas, salgamos. Amigas, salgamos.